Hola, hola, estamos en la Feria de Agosto y hemos venido a dar un vueltín. Esta es la Feria de Agosto del 2024 y andamos conociendo y bueno, aquí tenemos payasitos que nos saludan. Hola, mucho gusto. Gracias, muy amables. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Me ha parecido muy entretenido como están aquí las ruedas y veo cierta variedad de golosinas yo creo que los precios ha aumentado un poquito pero cada vez se mantienen se mantienen o sea medio caritos raíces históricas y evolución de la feria de agosto en San Salvador tiene sus raíces en la historia colonial de El Salvador probablemente se celebraban desde la fundación de la vía española de San Salvador en 1525 por Don Pedro de Alvarado la vocación al Divino Salvador del mundo ha sido una parte integral de la celebración lo que comenzó como simples misas en honor al patrón de la ciudad se transformó en una celebración anual la Feria Agostina abarca una amplia gama de actividades culturales y religiosas ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.